Hablan de a mi como si conocieran No son de mi circulo social que hicieran Mi corazón de hierro pa' que no hieran Y que con mis pensamientos no difieran Agarro el celi, le marco al taxi Paso por el dealer, recato la dosis Suena en la radio la canción de Oasis Mi destino ni el chofer se lo conoce En la calle la mentira camina con la cara de la verdad No hay disculpas para aquel que no quiso que otro sea feliz Y que solo vive lleno de puro odio, rencor y mal Por eso a veces provoca matar a uno y no voy a discutir De viaje por la carretera Fue muy borro de mi mente como dos teras De malos recuerdos que solo hacen daño We must have lo met and fuck Parece que fueran mentiras pero lo que hacen por lo que quisieran Me hace poner en duda tu fama, tu vida y tristeza y mis demonios se enteran De que tu solo estas mal, de que no te hace mas por verte y despiel Y que si tu sueño brilla, no lo hace teniendo mostrando cartier Mis errores no lo voy a negar, si tengo que morir será despié Prefiero no tener y no chotear, antes que chotear por todo tener Hablan de mi como si conocieran, no son de mi circulo social que hicieran Mi corazón de hierro pa' que no hieran y que con mis pensamientos no difieran Agarro el cel y le marco al taxi, paso por el dealer, rescato la dosis Suena en la radio la canción de oasis, mi destino ni el chofer se lo conoce En la calle la mentira camina con la cara de la verdad No hay disculpas para aquel que no quiso que otro sea feliz Y que solo vive lleno de apuro, odio, rencor y maldad Por eso a veces provoca matar a uno y no voy a discutir Black chick, la beja negra mas feliz AKRU, AKRU, Chirino, Clan, Clan Recur, yeah lake, la de la mentira camina con le racing Y el triunfo 120 ook 180